Gracias al Ateneo número 305, que se dice pronto, y muchas gracias a Juan Ignacio Garcés, director de la Cáceres de la SAMCA, por la organización de este Ateneo, de la cual la Escuela de Ingenieros se siente, como contaba antes, nuestro director muy satisfecho. Muchas gracias, por supuesto, también a la ponente, que no voy a presentar porque para presentarla está la subdirectora de... Sobre todo está como subdirectora porque es la que está pilotando el tema de los objetivos de desarrollo sostenible en la Escuela de Ingenieros, que la nueva dirección le está poniendo mucho énfasis y mucho interés en que la escuela se ponga en esta línea, empujar tanto dentro como hacia afuera de la sociedad. María Benitao Murillo es profesora titular de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente y es la que nos va a hacer la presentación de Clara. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, de parte de la subdirectora de Calidad y Sostenibilidad. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias en especial a Clara, que me consta que además viene hoy de viaje, de uno de sus múltiples viajes. La verdad es que es un placer para mí, mucho más que eso, y estoy incluso un poco impresionada de presentar a Clara. Ella me conoce desde hace un rato, pero yo es que la conozco desde hace más de un año, bueno, la conozco, la he descubierto desde hace más de un año, la he escuchado en diversos foros, todos relacionados con sostenibilidad, con Agenda 2030, con responsabilidad social, y la verdad es que siempre me han gustado sus palabras entre todos los ponentes porque me han parecido llenas de sentido y reflejo de que detrás hay acción, es decir, una persona de brazo remangado y que realmente te devuelve la fe en que esto tan amplio que es la Agenda 2030, tan inmenso, que se puede conseguir. Antes de darle la palabra, permitidme que contextualice un poco para que podamos luego valorar mejor lo que ella hace y lo interesante y útil y necesario que va a ser para nosotros lo que ella nos va a contar. Bueno, seguro que os digo cosas que ya sabéis, perdonadme, y que luego ya podré explicar mejor, pero es preciso recordar que en el 2015, en el marco de las Naciones Unidas, todos los líderes mundiales, por unanimidad, firmaron un acuerdo global sin precedentes, la Agenda 2030 para transformar el mundo hacia un desarrollo sostenible. Se trata de una hoja de ruta que, como bien dice Clara siempre en todas sus ponencias, es para todos, pero es de todos, y que lo que viene a pretender es que en el 2030 estemos colocados en el camino correcto para, vamos a decir, un mundo mejor, un mundo que sea más justo para todos y posible para todos. Esto se alcanzará con 17 objetivos de desarrollo sostenible, cada uno de los cuales tiene unas metas concretas que en total hacen 169 metas. Un mensaje muy importante en torno a esto, insisto, y eso se le he oído decir muchas veces a Clara, es que esta Agenda es para todos, pero la hacemos entre todos. No solamente queda en manos de los grandes decisores, sino de todos los agentes sociales, también del sector privado y también del sector educativo, entre ellos las universidades. También es preciso indicar que unos años antes, en el 99, también en el marco de las Naciones Unidas, se creó un instrumento que se llama Pacto Mundial, si no me equivoco, que se considera la iniciativa voluntaria más numerosa en cuanto a responsabilidad empresarial en el sector privado, y que ese Pacto Mundial, pues lo que pretende es, entiendo, corregime si me equivoco, bueno, luego lo explicarás tú mejor. Sí, pero lo puedes, o sea, yo me voy a sentar ya casi. No, es un poco por recapitular porque nos viene bien para cerrar la cabeza, ¿no? Bien, bien, vas muy bien. Sí, no, tú corregime si me equivoco, que luego todo esto yo, como he dicho, José, tengo esa responsabilidad. Bueno, entiendo que el Pacto Mundial pretende modificar el mercado global, o luego global, pero incidiendo sobre el sector empresarial, incidiendo o potenciando que el sector privado sea un sector sostenible, responsable y que alinee sus objetivos y sus estrategias con una serie de principios éticos. Desde el 2000, digamos que hay miles y miles de empresas de todo tamaño que pertenecen a ese Pacto Mundial y el Pacto Mundial desde el 2015 también tiene el cometido de fomentar la aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no son incompatibles con los principios éticos ni mucho menos, sino todo lo contrario, se reportan unos a otros. Bueno, pues en este Pacto Mundial, este Pacto Mundial está adherida la empresa de Clara, ARPA, equipos móviles para campañas, ¿no? Somos 14.000 más o menos. Sí, 14.000 en total. Sí, había leído esa cifra, pero no estaba segura, por eso no me he atrevido. Bueno, pues dentro de ese Pacto Mundial hay una selección de personas que constituyen lo que es la Junta Directiva del Pacto Mundial, que está llevada directamente por el Secretario General de las Naciones Unidas, que abre San Antonio Utrecht. ¿De acuerdo? ¿Qué personas hay en esa Junta Directiva? Pues personas que han sido seleccionadas a nivel mundial por su capacidad, por su liderazgo y su voluntad para hacer posible esta transformación que se persigue. Y en esa Junta Directiva está acá. Vale, yo creo que es... ¿Un lujo? ¿Cómo? Porque se lo merece, seguro. Entonces yo creo que es un lujo tenerla hoy aquí, pues ojalá que pudiera haber venido más gente, pero como esto lo vamos a acordar, seguro que lo visionará muchas personas porque tiene mucho que decirnos y que nos va a ser muy útil. Precisamente además la primera vez que te escuché fue en el Paraninfo y nos quedamos bastante impresionadas aquí hay una compañera mía que también te escuchó, porque al día siguiente te ibas a Nueva York, porque creo que desde mayo del 2018, partenemos a esta Junta Directiva, ¿no? ¿Mayo o julio? Sí, un año más o menos. Y al día siguiente te ibas a la primera reunión. Ya nos cotidianas luego un poco que se cuece, ¿no? Por ahí. Y la última vez que te escuché fue el 12 de septiembre en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón, donde Clara fue la protagonista de la firma de un pacto entre el Gobierno de Aragón y la Red Española del Pacto Mundial. Creo que se llamaba el plan, era Aragón y los ODS, Global Goals, Local Business. Bueno, en inglés, aparte. Bueno, espero que todos nos tranquilan. Entonces ahí de nuevo las palabras de Clara fueron súper motivadoras, alentadoras. Ella incidió en el mensaje de que podemos ser motor de cambio, de que esto, me acuerdo que dijiste, esto va de personas, de individuos, y nombraste a algunos de los que allí estaban como diciendo, aunque te sientas pequeño, esto es para todos. Es decir, no se trata solo de los decisores. Y además comentaste, es preciso, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que aquí todos, que para conseguir esto hay que cambiar radicalmente el modo de producir, de consumir y de gestionar, efectivamente. Incidiste también en que el sector, en las pymes, yo no era consciente de eso, pero es el agente social más numeroso del mundo. Por lo cual, somos pequeños, pero somos muchos, por lo cual tenemos mucho que hacer en ello. También hablaste de que hay que dirigir la formación de nuestros jóvenes hacia la sostenibilidad, hacia la responsabilidad social. Y ahí es donde a nosotros todo esto nos interesa, porque estamos formando futuros profesionales que van a estar, muchos de ellos, en el sector privado. Posiblemente, además, puedan ser emprendedores también de empresas que tengan que abordarse ya desde el principio, y creo que aquí hay alguien que tiene ese interés, que tengan que ya plantearse desde el principio con ese respeto hacia el medio ambiente. En la EINA hemos adoptado, igual que en la Universidad de Zaragoza, nuestro compromiso con la Agenda 2030, como ha dicho Jorge, hemos empezado a trabajar en ello, pero queremos hacerlo bien, de la forma correcta. Entendemos que podemos hacerlo desde la investigación, y lo vamos a hacer desde el voluntario de participación social y de los estudiantes, desde nuestro día a día y todos los aspectos ambientales que generamos, pero sobre todo, creemos que podemos aportar desde la formación de los futuros profesionales. Y en este sentido, lo que Clara nos va a decir ahora, no solo nos viene bien, es que tomemos buena nota, porque es absolutamente necesario saber lo que los empleadores de nuestros futuros titulados van a demandar de ellos. Entonces, una de las cosas principales que yo creo que van a demandar es esto. Por lo cual, ahora sí, no he hecho alusión a su currículum, porque es impresionante, es largo, sobre todo destacar que es una emprendedora, una líder, una consejera delegada de una empresa absolutamente comprometida con la sostenibilidad, que forma parte del Pacto Mundial y que pertenece a la Junta Directiva. Y que ha recibido muchos reconocimientos, muchos premios, y que además es una persona muy generosa y que está dispuesta a ir a todos sitios. Por ejemplo, está aquí y viene justo de un viaje. No sé dónde es, ¿venía en Palma de Mallorca? No, ayer estuve dando una conferencia a los empresarios de Baleares. Y nos está aquí, es un tema. Pues oye, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Es que ya nos vamos a preguntar. No, 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 es que esto va a ser una relación total y nos interesa por nuestros alumnos y por hacer las cosas bien. Es que hay mucho para hacer y el riesgo es de no ir en la dirección correcta y dar palos de ciego. Tenemos que hacerlo bien. Oye, pues os dejo. Gracias por invitarme a este Ateneo 315. Y bueno, gracias por invitarme a este Ateneo 315, que la verdad es que me he traído para buscar, pues cuesta. Gracias. Es un mesmero que resulta 315. Claro, enhorabuena por llegar a 315. Y muchísimas gracias a Julia y a su pequeña Teresa, que se hiciste estudiante, que es de que viniera yo. Bueno. ¿Puedo hacer un problema? No, sube un problema. Hey, we've got a problem here. So, what's the plan? What's your plan? What are your plan? What's the plan? What's the plan? What's the plan? What's your plan of action? Plan. What's the plan? So, what is the plan? Wait. I have a plan. I have a plan. I have a plan. That's the plan. I have a plan here. Oh, no problem. What's your plan about? I got a goddamn plan. This plan's going to work. Master plan. I have a plan for his one side. I love everything about your plan. My issue, get their planning. What's it saying? What's it saying? I love it when a plan comes together. I love it when a plan comes together. I don't have any idea of what was happening. I know. I know what was the case. I don't have an idea. No, no. I love it. It was like a CLP. And the work that I did wasовать in the implementation of the secretaries of General General for the implementation of the agenda, especially in the sector public. cuando hablaba de los objetivos del desarrollo sostenible me daba cuenta que sí que había una confusión total sobre qué eran los ODS y cada uno lo cogía como le venía bien o como podía entonces me di cuenta que lo primero que teníamos que hacer era ya me quedo acá lo primero que teníamos que hacer era explicar qué era el desarrollo sostenible o sea, tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible pero qué es el desarrollo sostenible bueno, pues el desarrollo sostenible la definición que es aceptada a nivel mundial es exactamente la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades algo que se entiende muy bien algo tan fácil y que sea algo en el fondo tan difícil bueno, los principales errores cuando hablábamos de desarrollo sostenible es que todo el mundo pensaba que era o cooperación porque tenía la palabra desarrollo o sostenible o sea, medio ambiente porque tiene la palabra sostenible de hecho, yo en abril del 17 hice una ponencia en el Senado sobre la agenda sobre qué es como España tenía que aguantar la agenda y el grupo de trabajo y el grupo de trabajo era el grupo de cooperación internacional y el grupo de desarrollo lo primero que dijimos los 35 ponentes es que los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda no era un tema de cooperación no es un tema de países del norte frente a los países del sur ni es un tema de países desarrollados y países en desarrollo lo que una de las fortalezas de la agenda es que igual a todos los países porque en todos los países hay desigualdades no tiene que ver norte-sur ni sur-norte sino dentro el otro día leí un artículo y en el Economist dice que en Chicago por ejemplo en la misma línea de metro los de una punta tienen una esperanza de vida de 90 años y los de la última estación de la misma línea del sur tienen una esperanza de vida de 60 años dentro de la misma ciudad con lo cual estaba claro que la agenda nos iguala a todos igual a todos los países una de las cosas que tenemos que tener en cuenta principal error ni es cooperación ni es medio ambiente ¿vale? esto lo tenemos que tener claro el concepto de desarrollo sostenible sale ya en el año 72 pero no es realmente en el año 80 en el año 70 pero no sale hasta el 87 en una cosa que se conoce muy bien como Informe Bunland porque fue dirigido un estudio por esta mujer que fue la primera vez que Noruega tenía una primera ministra que tuvo el mandato por parte de Naciones Unidas de hacer un estudio sobre el desarrollo sobre todo las consecuencias de la industrialización y de la globalización eso fue en el año 84 que al final se plasma en el 87 el título realmente es nuestro futuro común y tardaron tres años en hacerlo y hubo más de 500 estudios en más de 47 países donde expertos iban diciendo que cuáles habían sido las consecuencias de la globalización tanto las buenas como las malas ¿vale? otro hito en el año 99 en la conferencia en el Fórum Económico de Davos Kofi Anón anuncia la iniciativa que va a poner en marcha Naciones Unidas sobre el pacto mundial para que nos entendamos el pacto mundial es como la organización empresarial dentro de Naciones Unidas Naciones Unidas tiene más de 47 organizaciones proyectos programas y más y solo en esta realmente se habla sobre el sector privado en todas las demás no aparece entonces ¿por qué lo hace? porque ve que él quiere dar una cara amable a lo que es lo que ellos ven que va a ser la globalización del mercado entonces deciden trabajar en 10 principios en 4 áreas el respecto a los derechos humanos las normas laborales el medio ambiente y la lucha contra la corrupción esto es los 10 principios fundamentales del pacto mundial que se reúne en esas 4 áreas ¿por qué lo hace? entre otras cosas porque ven que las consecuencias de la industrialización están siendo mucho peores por un lado sí que es cierto que hay muchísima más calidad de vida por un lado pero por otro lado las desigualdades que está consiguiendo la industrialización y la globalización son tremendas por otro lado como ya os digo Ban Ki-moon le da otro vuelco y en el año en los años 2000 principios ya del 2002 hasta el 2012 establece que para que realmente se puedan alcanzar objetivos de desarrollo porque en este momento está hablando de los objetivos de desarrollo del milenio que fueron previos al objetivo de desarrollo sostenible que fueron en el año 2000 al 2015 aquellas industrias que no estuvieran alineadas con este tema del pacto mundial y la responsabilidad social no deberían ser los procesos de industrialización la verdad es que en ese momento todo fue todo como una especie de revulsivo dentro de lo que fue Naciones Unidas en ese momento porque nunca se había metido Naciones Unidas con las empresas en general ni mucho menos con las industrias otro hito en el año 2015 se publican los objetivos de desarrollo sostenible para dar para igualdad al mundo sin que nadie quede atrás en la publicación de 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 este informe de la asamblea que lo utiliza como sin dejar a nadie atrás entonces por primera vez en la agenda en esta agenda hay un punto específico que da la importancia que merece al sector privado y he copiado aquí textualmente el artículo el punto 67 donde dice que la actividad empresarial la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la productividad el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo reconocemos la diversidad del sector privado que incluye tanto a las microempresas como a las cooperativas y a las multinacionales exhortamos a todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible fomentaremos un sector empresarial dinámico y eficiente protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de conformidad con las normas y los acuerdos internacionales pertinentes en toda la agenda no se habla específicamente de ningún sector salvo del sector privado y no se establece ninguna explícita definición como es hacia aquí a las microempresas a las cooperativas o a los multinacionales la verdad una importancia relevante otros hitos tenemos que tener las realidades en cuenta como es el acuerdo de París el acuerdo de París que por primera vez se firma ya sabéis todos más o menos lo que es aquí no me voy a extender sobre todo porque nos hemos metido en el lío de celebrar la cumbre la próxima COP 25 el mes que viene que se va a celebrar en Chile y ahora de repisa y corriendo tenemos que correr y ya veremos cómo lo hacemos o sea que electoralmente le ha venido muy bien al partido que está en el gobierno este momento temas a tener en cuenta yo no sé si habéis oído alguna vez hablar del Overshoot Day o el día sobre giro bueno hay una organización que se encarga de estudiar cómo y cuándo se consumen todos los recursos que el planeta tiene a su disposición este año el día que hemos gastado todos los recursos del planeta ha sido el 29 de julio o sea el año pasado fue el 1 de agosto y España en particular ha gastado todos sus recursos el 28 de mayo o sea España consume cada año en teoría dos planetas y medio Estados Unidos lo hizo el 15 de marzo los cataríes lo han hecho el 11 de febrero a los que más les ha durado ha sido a los indonesios que me parece que ha sido o será el 28 de diciembre pero por otro lado tienen otro tipo de problemas que es que su capital Jakarta la han abandonado como capital y van a iniciar una capital nueva porque son incapaces de luchar con todos los temas y todos los problemas que tienen el campo o sea como veis el tema es realmente un desafío tremendo o sea lo que tenemos que hacer es revertir la forma que tenemos de producir y de consumir como individuos porque esto depende de cada uno de nosotros para que a esta agenda seamos capaces de aquí al 2030 de encaminarnos para que a esta agenda cada día le añadamos un par de días más o sea cada año seamos capaces de revertirlo y empezar a decir bueno pues este año ha sido el 3 de agosto y el año siguiente que sea el 15 de agosto y al año siguiente el 20 y tantos de agosto porque realmente tenemos un auténtico problema o sea nuestra forma que tenemos que viene de la segunda revolución industrial la primera nos trae el telegrafo y el carbón la segunda nos trae el teléfono y la gasolina y el petróleo que hace que nuestra sociedad se desarrolle tremendamente o sea hasta hace 200 años realmente la población mundial era pobre podemos decir y esto ha hecho que tengamos un desarrollo brutal y que nuestras condiciones de vida sean muchísimo mejores nuestra esperanza de vida sea mejor y que no nos muramos tan pronto pero por otro lado hay unos daños colaterales que nos impiden que esto siga como ha seguido hasta ahora pero claro ya nos hemos dado cuenta nos hemos dado cuenta entre otras cosas tenemos otro problema que es bastante evidente que es el desarrollo de la población mundial tardamos 10.000 millones de años algo así en ser mil millones de personas en 1950 éramos 2.600 millones de personas pero es que en el año 2050 seremos 9.700 millones de personas ¿veis la gráfica? desde 1950 hasta el año 2050 multiplicaremos por 7 nuestra población y solo tenemos un planeta y solo nuestros recursos son finitos pues eso es un tema que lo tenemos que tener en cuenta ¿qué pasa con nuestro sistema con los gases de efecto invernadero que cuando están hablando siempre de la economía bajan carne y en esto solo deciros que en el año 2010 emitimos 14.000 millones de toneladas de CO2 en el 2010 en el 2017 hemos emitido 34.700 toneladas de CO2 sabiendo ya en el 2010 los problemas que tenemos este es uno de los consecuencias de esta revolución industrial ¿vale? lo que decía en su día en el informe burla entre otras cosas esto estaba destruyendo el medio ambiente o sea en el año 87 ya no teníamos claro todo o sea ya se sabía que la forma que teníamos de producir estaba destruyendo el medio ambiente los países desarrollados tienen que cambiar tremendamente su forma de desarrollarse pero los países que están en vías de desarrollo no se pueden fijar en cómo se han desarrollado los países desarrollados o sea esto muchas veces el año hace en abril estuve en el Banco Africano de Desarrollo donde todavía seguían hablando el derecho de los países no desarrollados a contaminar para conseguir un desarrollo claro yo decía pero es que no es un derecho de contaminar o no contaminar ya no es un derecho es que tienen la posibilidad con las tecnologías modernas de hacer infraestructuras ya desarrolladas ya sostenibles entonces es un error pretender que se sigan los mismos sistemas de producción y se implanten las mismas formas de hacer las infraestructuras que se han hecho hasta la fecha a nosotros como país desarrollado en general nos va a costar porque tenemos que deshacer un montón de cosas de las que hemos hecho a ellos les va a costar menos porque realmente se pueden poner en el camino y alineados al desarrollo desde que empiecen ya mañana la semana que viene a iniciar cualquier infraestructura nueva nosotros tenemos que apoyar más cosas para hablar de desarrollo sostenible para que tengáis un conocimiento hay un informe que emite el PNUM que es el informe de desarrollo humano desde el año 1990 que habla del índice de vida de cada uno de los países ahí lo tenéis en internet todos los años lo actualizan hay varios factores yo he elegido los tres que más describen lo que es el nivel de vida de un país lo primero la esperanza de vida segundo es la capacidad de desarrollo del conocimiento por parte de esa sociedad y luego el ingreso nacional que es al fin y al cabo lo que da el nivel de vida a cada uno nosotros por ejemplo somos el segundo país del mundo pero tenemos que tener en cuenta que la vida que tenemos en los últimos años no es buena en España vivimos muchos años pero parece ser que durante los últimos años vivimos muy mal necesitamos mucha asistencia y tenemos muchas enfermedades que son crónicas también causadas por nuestra forma de vida que con unas formas hábitos mucho más saludables podríamos vivir lo que estamos viviendo pero mantenernos o sea no hacer a ser sino mantenernos más o menos en un nivel cambiando nuestros hábitos de estilo saludable más temas que nos hacen pensar en estas cosas ¿no? lo que os he dicho antes en el año 1950 los 1.600 millones 100 años más tarde 9.700 tenemos tenemos que asegurar la energía pero con recursos limpios porque además sabemos que las energías renovables son energías limitadas tenemos muchas la tercera revolución industrial es lo que nos va a dar las energías limpias e internet que van a ser las dos grandes armas que vamos a tener a las que nos tenemos que agarrar para que realmente este mundo sea sostenible por todos estos 9.700 millones de personas que vamos a vivir para los dos es importante saber también una cosa en el año 1950 el 22% de la población vivía en Europa y el 9% de la población vivía en África ¿vale? en el año 2050 o sea al revés solo el 7% de esos 9.700 van a vivir en Europa y el 25% de 9.700 van a vivir en África Europa es un continente y ojo en este momento 4 o 3 abuelos cuidamos a un nieto y dentro de poco se miente pues va a tener que cuidar los 3 abuelos tenemos un problema muy importante y realmente la migración no tendría por qué ser ningún problema al revés tendríamos que estar contentos y tendríamos que tener políticas para minorantes que realmente puedan salvar esa brecha que tenemos ahora hoy en día y tener realmente gente misionada y capacitada para venir a Europa a trabajar y andar nosotros dispuestos todo lo contrario felices y contentos para que vengan y se enteran en nuestra sociedad porque a nosotros como no venga gente de fuera nosotros no vamos a poder vivir en Europa ¿me vamos a tener que ir a vivir? bueno y esto es un hecho es así entonces como veis en estos pocos minutos que llevo nos vamos a fijar en 5 de los objetivos ¿no? o de los grandes desafíos que tenemos uno es el cambio climático como sigamos así nos vamos a los 3 grados y medio y todo lo que no sea los 2 grados es irreversible el agotamiento de los recursos España consume la necesidad de la alimentación a toda esa población la contaminación solo puesto el tema de los plásticos porque es un tema que como que ahora está muy de moda pero realmente hay que acabar con los plásticos porque ya no solo no es más aún teniendo buenos sistemas de reciclaje hemos y somos tan generadores de plástico que poniendo todas las tecnologías en este momento que pudiéramos y tuviéramos disponibles a trabajar en este momento es imposible reciclar todo el plástico que tenemos en el plástico solo en Nueva York cada minuto se gastan 44.000 bolsas de plástico en un minuto o sea el problema no es plástico no es plástico pero como os he dicho antes tenemos dos o andes ventajas o herramientas el internet de las cosas internet y todo lo que es la digitalización no entendida hace poco fui a unas jornadas de digitalización y me decían uno me explicaba el 5G diciéndome que bueno que todos los que estudian en el estadio de fútbol iban a poder hacer fotos y sube a ese Instagram y yo decía joder pues si para eso va a servir el 5G digo de verdad vamos a intentar entrar en el ser porque menudo paso para la humanidad pues sí que es verdad o sea tenemos muchos datos tenemos la digitalización y la monitorización y toda la sensualización que va a hacer que aprendamos y que las máquinas sean más eficientes y con todos los procesos productivos sean más eficientes y necesitemos menos recursos y luego bueno pues tenemos el Big Data que se supone que nos va a ayudar a coger todos esos datos y analizarlos para que realmente las cosas sean mucho más fáciles y bueno lo que dice Antonio Gutiérrez lo que hay que hacer falta es empezar y empezar ya porque vamos tarde el 22 de septiembre tuve la asamblea este año era mi segunda mi segunda reunión y la verdad es que estás ahí muy contento y me estoy muy guay porque estás en la dificil de las unidas te pasan un comedor estamos los 20 que estamos en el consejo y todo muy bien pero siéntate a negociarles y es que te vas a la cama con el corazón un puño porque te empieza a contar cómo está todo y dice pues si no, si no, casi mejor pues mira un nombre a otro y ya me quedo en mi casa tranquilamente pensando en lo que normalmente piensa la gente que no suele ser en estas cosas y bueno dice hay que ponerse a trabajar y hay que ponerse a actuar ¿por qué? porque ahora hay muchos foros muchos debates que si los ODS que si la agenda que si la implementación que si yo que sé el año pasado aquí mismo Lambán organizó el consejo del futuro de Aragón y yo fui una de las que me tocó ir y bueno pues me dijería a la persona de no me llames porque en teoría cada uno tenía que decir un problema que tuviera Aragón y cómo pensaba que lo tenía que resolver y que podía hacer la administración en este caso autonómica para resolverlo y había gente que se podía hablar que si vamos a ser cibor en el futuro que si la proteína no vendría del animal que si tal digo bueno mientras penséis en todas esas cosas que son muy guays pensarla y os hace como mi actualidad intelectuales sin creativos digo hay problemas concretos que tenemos que resolver ya entonces yo le dije mira haz dos foros haz un foro de frikis de estos que están pensando por ahí y a otro foro de friki donde me encuentre yo donde hablemos de los problemas de los cerdos de la yo que sé del mejillón cerebral o de Linda no de cosas realmente que nos están afectando y digo y lo demás es hay que obviar y hay que huir de todas esas cosas que todavía están de alguna forma filosofando sobre algo que es muy claro que son 17 objetivos con 169 metas y 277 indicadores que nos dicen donde estamos y que tenemos que hacer para ir progresando en esos 17 objetivos los dos grandes desafíos en este momento el cambio climático y las desigualdades las desigualdades dentro incluso de nuestras propias sociedades lo he contado antes en el caso de Chicago pero bueno que es que no hace falta irse a Chicago para ver que realmente entre los entornos urbanos y rurales hay grandes descompensaciones hay grandes brechas dentro de las ciudades dentro de unos barrios y otros en fin esos son los dos grandes desafíos siguiente desafío que podemos cambiar lo podemos poner si tenemos la herramienta la herramienta es la agenda tenemos un plan no tenemos que tener miedo a todos los cambios que hay que hacer la gente habla de la digitalización como el gran monstruo que va a venir y va a quitar el empleo porque si efectivamente se calcula que en Europa desaparecerán entre 6 y 8 millones de puestos de trabajo pero en la economía sostenible los nuevos procesos limpios generarán 24 millones de empleo o sea por cada uno generará 3 o 5 pero claro la gente tiene que ser consciente de esto y entonces hay que formar a la gente y hay que reformar a la gente cada uno en su ámbito de actuación que problema tenemos hoy en día también que todo va súper deprisa tú implementas una herramienta informática en tu empresa y en 5 años la vas a tener que cambiar como mucho y el problema es que tú implementas el de 45 llega a 50 y no la domina pero es que el de 28 llega a 32 y tampoco la domina o sea esto no se trata de la gente joven o la gente mayor y demás no simplemente necesitamos saber que necesitamos todas nuestras acciones sobre todo las profesionales y las individuales como individuo o sea como Clara como Quique como María como Teresa todos hacerlas pensando en que estamos en una sociedad donde realmente tenemos unos recursos finitos y los estamos malgastando y aparte estos aparte de malgastarlos estamos generando una serie de problemas que de momento no tienen solución pero que nos tenemos que poner ahí o sea todas nuestras acciones profesionales tienen que pensar en qué hacemos y cómo lo hacemos ¿quién va a pagar esto? el otro día me lo preguntaban bueno normalmente hablo muchas veces o para universitarios o para empresarios y a los empresarios siempre le decimos pues ¿quién nos va a pagar? nosotros ¿cómo lo pagamos? todo o sea tanto invirtiendo directamente como a través de los impuestos tanto los nuestros como los que pagan nuestros empleados sus IRPFs y tal que todos van a a las arcas de los Estados y luego ya de ahí cobra todo el mundo entonces desde mi punto de vista yo siempre lo digo yo prefiero invertir invertir directamente yo y saber qué se hace con mi dinero porque al fin y al cabo lo estoy haciendo yo y es muchísimo más eficiente que me tengan que obligar que es lo que va a tener que va a ir pasando en breve nos van a obligar nos van a multar por contaminar nos van a multar o sea vamos a tener que pagar por llevar cosas al punto limpio vamos a tener que pagar por emitir por emitir es que dentro de dos años vamos a estar pagando pues yo prefiero dejar de emitir que pagar entre otras cosas porque tengo que pagar impuestos tengo que pagar cuotas tengo que pagar cosas hay una cosa que yo utilizo que es el término publicar que es cuando algo pasa a ser público entonces cuando algo se publica se hace ineficiente en el 99% de los casos ¿vale? entonces yo prefiero tener control sobre lo que voy a hacer y con ese dinero seguramente se ve mucho más eficiente y podría hacerlo entre otras cosas mucho más rápido que es lo que necesitamos le damos rapidez rapidez en implantar las esfuerzas y hay cuatro grandes bueno y luego está lo que es la ayuda oficial al desarrollo que es otro es otro melón que se tiene que abrir porque os voy a dar dos datos en el año 2017 Europa que es el mayor donante del mundo donó 82.000 millones en ayuda oficial al desarrollo a África 82.000 millones de las que no se han rendido en las cuentas eficientes mientras tanto Europa solo tenía 1.500 millones para que las empresas pudieran invertir en África y en forma de avales entonces no podemos seguir en este de esta forma otro dato es nosotros tenemos un informe de la sociedad geográfica española donde dice que España ha despilfarrado casi 90.000 millones en los últimos años en obras públicas 45.000 millones son del Estado pero por ejemplo cada autonomía y en ese caso Aragón sale muy mal parada porque dicen viene el nombre del proyecto viene la finalización del proyecto y lo que apuesta bueno pues en obras de agua tenemos 3.700 millones o sea los datos están la Agencia Española de Cooperación desde hace 15 años suspende todas sus auditorías que están colgadas son públicas en el Consejo de Cooperación del Gobierno de España la tenéis los metéis en la página web empezáis a bajar las auditorías que suelen ser desde febrero pues la verdad es que es una pena bueno pues todas estas situaciones y esas formas de gobernarse tenemos que tener una buena gobernanza las tenemos poco a poco que ir cambiando tenemos que modificar si no es operativa la forma en la que estamos haciendo ayuda oficial de desarrollo porque seguimos durante más de 17 años insistiendo en el mismo modelo es un modelo que está obsoleto hay que cambiarlo la Unión Europea se ha dado cuenta y el año pasado ya no fueron 89.000 millones creo que en el 18 ya fueron solo 37.000 millones bueno pues ahí vamos pero 37.000 millones que vuelvo a lo mismo no tenemos una rendición de cuentas efectiva por parte de la Unión Europea en saber que ha pasado con la inversión de esos fondos en países que para eso se hacen cuatro grandes y ahora ya me voy a dar mucha presa porque ya fue mucho cuatro grandes actores la administración en general tiene que dejar de desplifarrar y tiene que realmente ser mucho más realista en su gestión de los fondos que al fin y al cabo son de todo los ayuntamientos se tienen que implicar más porque al fin y al cabo son los que están más en contacto con los ciudadanos y su normativa es la que más influencia tiene en el ciudadano y además gestionan el primer emisor de los gases de efecto invernadero son las ciudades son los primeros que se tienen que poner ahí las universidades por supuesto hace poco estuvo el rector de la Universidad de Zaragoza en la empresa la estuvo conociendo y tuvimos la oportunidad de compartir un almuerzo donde le dije que necesitamos ya una asignatura transversal de sostenibilidad en las universidades porque yo cada vez que contrato a un nuevo empresario le tengo que explicar que es el desarrollo sostenible y si realmente la universidad está tan implicada o sea tampoco cuesta tanto preparar unas jornadas donde realmente a los alumnos se les indique que es la economía circular el desarrollo sostenible que significan la acidificación de los océanos que pasa con los plásticos y que realmente tengan en su mente y en su objetivo trabajar para revertir los modelos que tenemos de hábitos o sea que los trabajos y su desarrollo profesional vayan encaminados exclusivamente a esto si realmente queremos estar en el 2030 porque en el 2050 lo que ya no es o sea en el 2030 tenemos que estar encaminados para que en el 2050 lo podamos conseguir hay mucha innovación y mucha tecnología que se puede hacer y por supuesto la prime la prime es el gran actor o sea es el colectivo más grande del mundo da el 70 o el 75% del empleo mundial de calidad y el 99,5% de las empresas son o sea esos son los grandes actores hacerlo cada uno por su lado imposible esto tiene que ser ser o sea las empresas con el sector tercer sector con la academia tienen que innovar y tenemos todos que oponernos a una y hacer alianzas público-privadas para que realmente todo esto salga de la actividad porque si no hay retos que son imposibles ¿qué es el pacto mundial? y ahora llegamos a donde estoy yo pues el pacto mundial como os he dicho es la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo realmente se dice que es de iniciativa privada pero no o sea ahí entra cualquier cualquier organización que quiera entrar hay ayuntamientos hay ONGs hay sindicatos o sea lo que pasa es que sí que es cierto que la mayoría de los 13.000 que están ahora que me parece poquísimo unos 9.700 son sector privado y el resto son o sector público o tercer sector ¿cómo funciona? pues tiene 76 redes locales la red española tiene 15 años es la que más adhesiones tiene la que mejor funciona imaginaros cómo están las dos y realmente bueno pues esas son las funciones que tienen ellos localizar la agenda fortalecer las capacidades del sector privado la promoción sobre todo al principio era los espacios públicos para el diálogo ahora ya se está pensando ya en pasar a la acción porque el vídeo que habéis visto quedaban 14 años ahora ya solo nos quedan 11 ya han pasado 4 entonces bueno formación de alianzas por eso firmó el pacto mundial con el gobierno y hago un acuerdo para impulsarlo y luego sobre todo la movilización de recursos financieros ya no tanto por parte del sector privado como por parte del sector público y luego ya metiéndonos dentro de lo que es los objetivos del desarrollo sostenible hay uno que afecta a la empresa en toda su línea de flotación que es trabajo digno y crecimiento común que es lo que hemos hecho en nuestra empresa en nuestra empresa en el año 14 empezamos a pensar o yo en este caso empecé a pensar sobre una estrategia empresarial basada en la entonces responsabilidad lo tenía clarísimo que quería que fueran los temas por ahí ya se estaba empezando a hablar de sostenibilidad y por qué porque yo llegaba a una empresa que tenía 43 años que era del sector del metal 75% de la plantilla eran hombres y había gente que llevaba 41 años trabajando en la empresa entonces bueno pensé que necesitábamos dar un vuelco y ver cómo podíamos trabajar de otra forma realmente distinta nos vinimos a la universidad cuatro personas de la empresa y nos hicimos el posgrado en el RSC nos vinimos porque cada una tenía aunque yo era la CEO mi propietaria cada una tenía una visión diferente como lo tenías que hacer y no nos poníamos de acuerdo entonces de fin nos vamos a las cuatro nos matriculamos y el trabajo de fin del posgrado va a ser nuestra estrategia de responsabilidad social la verdad es que nos lo pasamos muy bien era un poco comiazo venían a las cuatro de la tarde de los viernes y salían a las nueve de la noche pero la verdad es que disfrutábamos mucho nos sirvió muchísimo discutíamos con absolutamente todos los profesores que entraban por la puerta con lo cual el día que fallábamos alguno pues era un poco más alburido y no la verdad es que lo pasamos muy bien y ahí tuvimos clara cuál iba a ser la estrategia a su vez acaban de publicar los objetivos de desarrollo sostenible y dije ya está lo tengo clarísimo o sea los pone estábamos ya con lo del pacto mundial de hecho nosotros nos habíamos adherido en el año 2003 como empresa pero luego lo habíamos dejado y ya salieron las memorias donde el pacto mundial lo enfocaba y lo alineaba todo con los 17 objetivos pues es lo que vamos a ver pues lo hicimos y en que hemos basado sobre todo la estrategia por lo primero fue formar a los empleados de la empresa en lo que se empezó el sostenible al principio y otros me miraban como que no la verdad esta de que me está hablando imagínate pues un operario que lleva 41 años soldando en el taller que solo habla de pues eso de rápeles de vacaciones y de que si vale de las salas tres monos o cuatro al año o las botas de trabajo son así las a en este caso como trabaja en el taller pues si hay califacción alta o baja pues era un poco igual bueno pues fue duro o sea fue duro o sea yo empecé con este tema y la verdad es que menos mal que éramos cuatro dentro de la empresa cuatro directivas pero así nos costó bastante hacer entender qué es lo que queríamos hacer bueno pues vimos qué es lo que hacíamos y cómo lo hacíamos hicimos de todo hicimos desde análisis de procesos productivos de cómo consumíamos la energía de cómo consumíamos el agua qué pasaba con nuestros residuos y demás empezamos a trabajar empezamos a trabajar y a los empleados hablamos con todos ellos les dimos la oportunidad de que con una formación dentro de la empresa pudieran de alguna forma adaptar sus capacidades que habían tenido durante todos esos años porque habían sido inamovibles quiero decir que el que sabía hacer agujeros no le pidieras que los cerraran el día que te tocara cerrar agujeros tenías que coger y meterte para que veniera una cerrada pero dijimos que eso no podía ser así que tenemos que cambiar que tenemos que ser todos más flexibles que eso además les permitiría de alguna forma acceder a categorías laborales más altas y de esa forma su remuneración sería mejor el sector del metal las remuneraciones de las categorías bajas tampoco están muy bien pagadas yo no era consciente hasta la fecha hasta ese momento en que había esas desigualdades o sea dentro de la plantilla teníamos desigualdades no solo de género que en este caso no era así puesto que en una plantilla que el 25% de la plantilla son mujeres sin embargo el comité directivo de la empresa somos más mujeres que hombres no sé si tiene que ver si yo soy la jefa y una mujer que es a lo mejor cuando hay unos tiros pero sí que es cierto que casi todas han venido de promoción interna dentro de la empresa o sea yo llegué y hubo una especie de revolución hubo mucha gente que dejó de la empresa pues porque no estaba de acuerdo como yo estaba planteando el futuro a medio plazo decidió y entonces lo que busqué es dentro de la empresa quien pudiera y bueno pues la mayoría fueron mujeres las que accedieron a los puestos de dirección y bueno pues hemos hecho un montón de cosas hemos intentado que dentro de los perfiles de nuestra empresa siempre haya colectivos desfavorecidos no solo el 2% que nos olvidan en fin hemos apoyado el emprendimiento tenemos yo tengo me parece en este caso estamos en 3 programas de mentorizaje con la Universidad de Zaragoza con la de San Jorge con la asociación de jóvenes empresarios en fin la verdad es que hemos hecho muchas cosas sin saber todavía que nos dedicamos porque esto es una cosa que le pasa a la gente como no me dedico a energía no soy verdorola como no me dedico a la salud como me dedico a la educación como me dedico al agua parece ser que como no me dedico a nada de eso a mí los objetivos no me toca bueno pues a ti los objetivos te toca porque lo primero que tienes que hacer es ¿qué es lo que hago? ¿cómo lo hago? entonces decimos estos procesos internos y nos queda muchísimo trabajo por recorrer o sea el año que viene empezamos con los proveedores con la economía circular con nuestros propios clientes no tenemos nada fácil porque tenemos que al Ministerio de Defensa como uno de nuestros principales clientes que los estudios de criterios de sostenibilidad dentro de sus protocolos de compra yo creo que todavía no existen me invitaron en el Foro de Toledo a dar una conferencia en el Foro Defensa Empresa pues imaginaros estarán los novantias los sindras los equicos sistemas de misiles que se no se que a mí se me ocurrió dar una ¿por qué el Ministerio de Defensa o el Ejército Español tiene que defender el medio ambiente? bueno pues la verdad es que causa bastante impacto hay alguno que todavía no sabe qué pensar conforme trabajas en los objetivos te das cuenta que son primero trasvasales y que todos afectan a todos o sea si tú estás trabajando en tus propias instalaciones con los que he dicho simplemente haciendo un estudio exhaustivo pues de de cómo fabricas qué es lo que fabricas pues te das cuenta que estás hablando de energía estás hablando estás hablando pues de tu plantilla y de directamente cómo le afecta y lo sana que puede llegar a estar o no o sea ese es el objetivo entonces estamos hablando de formación continua que es lo que nos hace falta ante los grandes que es el futuro cuatro bueno pues si además tienes intentas inculcar y dar información sobre hábitos saludables incluso estás hablando de dos si intentas de alguna forma mitigar esas brechas o desigualdades estás hablando del 10 si ves cómo es tu producto a la hora de consumirlo estás hablando del 12 si reciclas lo mejor posible y vas a hablar con tu ayuntamiento y con tu polígono industrial pues estás hablando del 11 todo esto afecta al 13 que es al del clima en fin o sea yo no he hecho nada pero a la vez ya he hecho todo y aún nadie sabe si me estoy dedicando a la energía al agua o a qué o sea por eso os digo que los objetivos son totalmente transversales bueno hay que buscar la innovación las prácticas empresariales tienen que ser sostenibles y tenemos un recorrido para hacerlo y lo tenemos que hacer es que no queda otra o sea el que más que nada porque el que no lo haga ahora y el que no se prepare nos van a obligar porque a nosotros nos parece que no porque Trump va por un lado que si los chinos por otro que si Trump sí pero nosotros somos Europa nosotros dependemos de las directrices de la Unión Europea y la Unión Europea dentro de los años empieza a sacar la escopeta en este momento no somos conscientes de la cantidad de multas que España paga a mí me gustaría que la ministra del Ministerio de Transferencia Energética de Transferencia Energética publicara todo lo que pagamos de multas y nos íbamos a quedar alucinados porque por ejemplo en Aragón no es lógico que Benasque lleve 17 años para construir una depuradora en Benasque no hay depuradora y estamos pagando multas bueno pues eso lo llevas a un montón de municipios hay cosas que parecen increíbles pero pasan y si lo multiplicas a nivel de España es brutal y estamos aquí que tenemos bueno no es el mejor momento a nivel mundial para hablar del desarrollo sostenible y la implantación de la agenda por la mediocridad política que tenemos en general no solo en España sino mira los ingleses mira los franceses con los chalecos amarillos mira los italianos como están mira los austriacos nuestro gran bastión en Europa que nos queda es Merkel con respecto a estos temas lo que va a pasar en Alemania como está Trump como está Bolsonaro como está toda América Latina África o sea no es el mejor momento pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos nuestra responsabilidad nosotros por el hecho de nacer en España y ser españoles estamos en el 4% de la población mundial es que el 96% de la población mundial está por debajo de nosotros pues si no somos nosotros los que llevamos esto a cabo y impulsamos los cambios que hay que hacer desde luego y nos podemos entrar a que nadie daba por nosotros es una responsabilidad que tenemos nosotros hemos nacido aquí para lo bueno y para lo mal o sea para lo bueno es los que gracias a haber nacido en España estamos en nuestra mano y para lo malo dentro de cada es coger ese liderado Europa siempre ha sido el bastión de los derechos sociales y no lo podemos perder aunque los demás no lo van a hacer nosotros tenemos que seguir y los demás ya en teoría no se miran y ahora ya pues nada adoptar medidas urgentes que cada uno aporte lo que quiera tenemos que trabajar juntos un tema que lo tenemos que tener muy claro y bueno y recordar que tenemos la agenda la agenda es de alguna forma nuestra herramienta y recordar sobre todo que no tenemos un plan B porque no tenemos un plan B y bueno esto es todo lo que os puedo contar bueno pues muchas gracias Clara la verdad es que todo lo que has dicho es muy importante a la vez que abrumador no sé cómo os habéis quedado pero bueno ha quedado como me quedo yo si como te quedas tú en la junta directiva pues ahora vienes y nos hace sentir a nosotros igual que creo que hay que sentirse así para quitarme para actuar claro que sí pues bueno ahora se abre un turno de preguntas ¿cuántos políticos hay aquí en esta reunión? porque si media docena de señores no son capaces de ponerse de acuerdo con algo tan elemental en las decisiones que toman pues ya me explicarán para qué estamos los de menos bueno ni están ni se les espera eso es el tema entonces entonces en ese estudio que hace la toda la organización destinada al tema de la ONU no está el capítulo de ¿qué tenemos que hacer con la política que que no permite avanzar? ¿por qué no aplicar un criterio tan sencillo como el de judicializar la política? ¿por qué un señor que sabe que puede ahorrarse 100 se gasta 300 sabiendo que efectivamente esos 300 son en exceso pero van a satisfacer las necesidades de un agigote? bueno pues habría que judicial pero no a título no a título de ensayo sino a título eficaz es decir si sale demostrado que ha sido así este señor o ser o haber sido presidente de la nación el que sea está destinado a pasarse unos cuantos años en la cárcel yo por eso no tengo respuesta todavía no tengo respuesta a eso ser la promotora de la ONU crear esa comisión judicializar la política usted la iba a presidir yo lo veo de psicólogo eso que habéis hablado de psicólogo psiquiatra y alguna otra rama que se intente la medicina por ahí adelante buenas tardes hola bueno lo primero agradecer un poco la labor también de ARPA como promotora de este tipo de organizaciones porque claramente no están implantadas después también romper un poco la punta de lanza por la universidad porque sí que tenemos unas asignaturas transversales sobre soberanía en medio ambiente un poco como funciona todo el mundo fuera de para una que hay es una lástima también rompo la punta de lanza por las asignaturas transversales que soy defensor desde que llegué a la universidad el conocimiento está muy bien he tenido suerte de estar muchos años en la universidad y bueno todo lo que has comentado al respecto de llevar la sufrida a la universidad también está bien pero bueno me quedo con el caso que has puesto de Indonesia en el que han tenido que viajar a una ciudad porque claramente no cumplía y no va a cumplir en España las ciudades están viejas tenemos casas de todos los años y las eficiencias energéticas en las nuevas constituciones no van a ser lo suficiente para dentro de no sé cuánto has dicho 2030 2050 eso es un hecho está ahí el cambio político económico de empresas pymes toda esa fuerza que tú has comentado realmente va a tener esa no sé cómo lo has llamado esa purificación purificación nos van a obligar realmente quién está ahí para satisfacer esas necesidades y creo que tú usted lo ha realizado en su empresa de primera mano es decir te has puesto a hacer esa implementación de los ODS yo los conozco desde Cesarío por ejemplo pero también sé que se los he comentado a mucha gente y no han tenido idea de lo que eran según el CIS en España solo el 13% le suena le suena sí pero después no saben ni cuáles son ni a dónde van ni cuáles son los objetivos ¿crees que hay un problema de base respecto a que las personas que mandan son viejas y les va a dar igual el planeta que dejen porque al final ya han vivido en él? yo lo veo mucho como protesta de la gente joven yo voy a vivir aquí muchos más niños gracias a Dios de lo que van a vivir ustedes con suerte pero espero es todo lindo ¿eh? es todo eso espero las otras matemáticas que no se ha ido pero si la imaginación que no tenemos que tener hijos que no tenemos que tener hijos la sostenibilidad de ese proceso claramente se dispara a que hay miles de miles de personas bueno realmente mira implicadas y realmente preocupadas por este tema de momento somos pocos vamos fíjate que en el pacto mundial solo estamos 13.000 o sea hay gente hay muchas que se dan de baja al mismo año o sea más o menos conseguimos tantos adeptos como dejan de serlo en el mismo año ¿y eso a qué se puede ver? pues porque yo creo particularmente creo que primero no se divulga lo suficiente el tema o sea dentro incluso de la propia universidad que eso es a lo que me refería antes sí que hay hay asignaturas pero muy concretas en carreras muy concretas pero yo echo de menos que en la universidad todos cuando entréis en los edificios tengáis un cartel por encima que sepáis lo que en ese momento se está emitiendo en fin información mucho más concreta y más veraz de lo que realmente está pasando ¿quién hace esa algo que va? nosotros venimos también desde una empresa que está preparándose para asimilar esa necesidad de empresas que digitalicen que te lleven esa tecnología tanto a la universidad como a las empresas pero lo que vemos es un miedo absoluto al cambio a decir la gente no entiende y por lo tanto estás generando un miedo a ese cambio o sea al final te encuentras con un freno puesto vamos está arriba de todo no hay manera de quitar eso de ninguna manera insistiendo insistiendo y luego pidiendo por otro lado por eso yo creo que Naciones Unidas pone debajo del pacto mundial realmente la agenda porque se da cuenta que solo a través del sector privado pero no por nada sino porque es el más numeroso es el que menos problemas pone las cosas como son o sea una empresa pequeña los pymes los autónomos las empresas pequeñas tienen una legislación y son las que realmente cumplen es que si no cumples te metes en un lío las grandes empresas son muy difíciles de hacerlas al revés tienen un poder que no tiene una pequeña empresa y sin embargo da muchísimo menos empleo no es posible que se lleven ochenta o sea tantas empresas del sector privado semejante dineral pues habrá que empezar de alguna forma a mover todo esto entonces la única forma que tenemos de momento de hacerlo es por lo menos que la gente lo conozca y se dibuye los medios de comunicación lo están haciendo fatal pero fatal yo te metí en una entrevista al subdirector del país y me dijo ¿cómo lo estamos haciendo? y dije pues mira me gustaría decirte otra cosa pero muy mal habrá que ser más el telediario de la dos ya puede ser una hora normal o sea se tendría que estar mira yo lo veo un poco yo este verano nos vimos mi marido y yo juego del trono en veinte días nos estábamos ahí una empachada para mí esto es un poco como los caminantes blancos o sea los reinos están ahí pegándose que si mando tú mando yo y tienes un ejército de caminantes blancos que te está viniendo y te estás enterando pues es un poco por decirlo de alguna forma sería esto pero bueno se nos va a venir encima sí que es cierto que se pueden hacer cosas o sea la sociedad se ha encontrado otras veces en esta tesitura ahora bien no ha pasado todo tan rápido el problema del cambio climático no es que cambie el clima el problema del cambio climático es que va a cambiar en menos de cien años porque claro que había cambiado y había habido otros periodos de transición y de nada pero claro habían sido en cientos de o sea en miles de años y ahora está siendo todo es que claro en cien años hemos pasado de los mil setecientos a nueve mil millones y toda esa presión que está soportando el planeta vamos está haciendo que nosotros mismos no lo veamos capaz no sé si te he contestado a nada más una reflexión mutua es que la propia es que antes de pasar a la siguiente pregunta permíteme que te añada información en relación a lo a lo de ver carteles con lo que consumimos lo que emitimos que en ello se está trabajando lo sé lo sé porque yo esto le dije al rector y le pinché y entonces ya y a nivel de centro aquí también nos encontramos muchas veces con que los procesos de decisión pues lo que la tecnología puede hacer y lo que el talento que aquí tenemos hace que muchos estudios vienen de la mano de estudiantes profesores grupos de investigación pues luego nos encontramos con mecanismos de decisión que pues que atascan a lo mejor que salgan adelante ciertas cosas entonces se está trabajando con relación a las empresas sí que me gustaría apuntar como profesora de un área que trabaja estos temas que quizá el caso es que en Europa las empresas tienen que cumplir mucha normativa que si no la gente se le castiga y las herramientas que son voluntarias que las hay y en clase os las explicamos sin embargo el único premio que le dan es el PIN sí como diría mi compañero Jorge pero en el PIN o sea el logo de que tengo un sistema de gestión de que tengo que eso cuesta esfuerzo sin embargo tampoco tienen quizá en lo del pacto mundial he leído que hay que hacer un informe anual quizá eso es a lo mejor estas empresas que se salen lo que ven es más burocracia más trabajo y no le ven a lo mejor no sé esto de todas formas es un interio sí que se ha discutido muchas veces en la junta directiva si se hacía obligatorio o no y entonces el trabajo es tan ingente las redes locales al fin y al cabo son oficinas que son ONGs o sea son sin ánimo de lucro o sea no está preparado el sistema para todo lo que tiene el correr entonces si de alguna forma auditan o fiscalizan la agilidad y la flexibilidad que tiene que coger el sistema dentro de unos pocos años se va a encontrar con barreras y al final con vos te tienes algo voluntario que realmente tú te lo creas y te vas a trabajar con ello es como dejar de fumar ¿no? a nivel individual clara que 10 cosas podemos hacer o sea no somos empresa no somos ayuntamiento somos empresa perdona un momento Aurora ¿está el señor de más? si no ay no no antes de él estaba Nacho Nacho quería yo desde aquí voy de ahora si me perdona Nacho ¿tú querías preguntar? si yo quería bueno yo primero quería agradecerte la charla que ha sido super interesante dentro de muchísimas cosas y lo que pasa es que yo veo que el mundo es excesivamente complejo a día de hoy demasiado demasiado por ejemplo un ejemplo con el tema de la digitalización ¿sabéis que va a venir Amazon aquí a Aragón y el CPD que se va a montar al lado de Huesca de Hualca consume más energía que todo Huesca solo el CPD o sea que simplemente por digitalizar no estamos a lo mejor tampoco mejorando hay que hacer estudios más claros como hay que hacer estudios de cuánta energía cuesta por ejemplo montar un molino de viento e instalarlo y cuánta energía va a dar a lo largo de su vida media para saber al final con cuánto estamos contando etcétera o sea el mundo es muy complejo y de hecho no va a haberse una tecnología va a haber varias hay que mezclar tecnologías hay que ver qué es más adecuado para cada no hay una solución para todo el coche eléctrico luego no es la solución o sea tú ahora pones en mi casa que estamos en una organización a todos los coches los coches eléctricos a cantarnos promos pero de mi barrio y de media zaragoza porque no está preparada hay muchas cosas que se saben no sé por qué no se quieren poner en marcha hay que irnos poniendo poco a poco pero con un poco de rigor lo que pasa es sí con un poco de rigor porque tampoco se puede decir no es que el coche eléctrico va a ser pues no claro pero vamos mi pregunta concreta tenía que ver con me gustaba la charla porque tenía que ver con la empresa y particularmente es que la empresa a día de hoy has puesto dos temas tenían que ver con el clima y la desigualdad por ejemplo las empresas pero claro es la gran empresa no es la PyME pero por ejemplo uno de los focos más grandes de desigualdad ahora mismo pues está viendo en las empresas desde lo que cobran las personas que más cobran las corporaciones hasta las que cobran menos eso se está viendo en la desigualdad y también a nivel de cambio climático claro empresas que tienen que crecer al 30-35% para contentar a sus accionistas al final hacen que el sistema no sea sostenible lo que pasa que esa ideología de que la empresa lo único que persigue el accionista es el rendimiento económico eso es lo que tiene que cambiar y eso es lo que va a cambiar o sea ¿de qué te sirve por decirlo de alguna forma ser el más rico del cementerio si te vas a dar un buen pues ya te valdrá ganar un poco menos y sin embargo durar un poco más con unas mejores condiciones de vida no solo tú sino que es que tú eres responsable de nosotros y los que vienen detrás ese es el concepto o sea no podemos dejar a nadie atrás hay una caída de transición justa hay muchas cosas hay muchísimas iniciativas pero ves que son ecosistemas que están todos relacionados todos son complejos y bueno pues es lo que se ha tocado ¿y con las grandes empresas hay algo que se puede hacer salvo que concienciar tanto concienciar tanto la población que de alguna manera les toque el bolsillo? no lo sé ellas desde luego yo lo poco conozco las grandes empresas están empezando muchas a cambiar y hay muchas que están intentando intentarán de alguna forma consumir hasta el último punto que puedan el antiguo sistema de producción o sea ya se sabe o sea yo que sé las gasistas están viendo cómo pueden estirar su forma de producir pero ellos ya están preparados para lo que viene porque ellas tienen las tecnologías y han comprado todas las tecnologías que van a llevar y ya saben cómo hacerlo pero mira mientras tanto mientras a mí no me obligan sobre todo en las grandes empresas y además el problema es que hay que convencer a los directivos porque las grandes empresas están dirigidas por directivos no por empresarios que es distinto entonces eso es que declaracionista y tal eso es un poco una milonga que se monta en ellos porque en el fondo el directivo lo que le mueve es el bono de final de año y le mueve eso pero le mueve otra cosa y además hoy trabajo en Repsol pero a mí si mañana me paga más tal mañana me voy al otro y lo más ha chorrado y eso un poco no funciona por eso ellos están muy cómodos en su zona de confort cuando se han estirado y lo van a intentar estirar lo primero nada pues decirte que este tipo de digamos de actividades viene uno siempre con mucha ilusión con muchas ganas de efectivamente escuchar cosas como las que tú has comentado y bueno que en ese sentido pues que comparto claramente tu punto de vista lo que sucede es que claro cuando se van planteando digamos ciertos aspectos pues bueno pues asaltan ciertas dudas ¿no? por ejemplo da la impresión de que de que el mundo está funcionando exactamente al contrario de este tipo de planes de que la desigualdad en vez de disminuir está aumentando efectivamente las grandes empresas yo coincido totalmente con tu planteamiento pero no coincido en que bueno tú has venido a plantear como que las pequeñas empresas las pibes yo fuera de España no conozco pero aquí en mi entorno pues me he tenido que tratarlo y no tengo la visión optimista que tú tienes no sé la tuya en particular de la tuya he oído hablar no sé exactamente muy bien qué roca hacéis ni cuántos empleados tenéis pero muchas veo que tienen digamos que el empresario funciona el pequeño empresario funciona así tan igual que el objetivo de la gran empresa su único objetivo su objetivo principal y es el objetivo del capitalismo pues es digamos el máximo beneficio entonces las consecuencias que eso conlleva desigualdad de injusticia de contaminación y tal no tengo la impresión y bueno y tú de alguna forma lo has ratificado de que realmente hay una participación muy pequeña de digamos de empresarios y de gente general en todos los ámbitos en el ámbito público también preocupado por estos temas con lo cual nada pues simplemente es una una especie de reflexión pesimista de que de que de que lo veo crudo de que ojalá se cumplan tus pronósticos pero vamos no sé primero no estoy muy de acuerdo en que o sea no estoy muy de acuerdo en el planteamiento que has hecho de que como la pequeña empresa es un poco digamos la salvación o digamos la digamos el agente que puede llevar a cabo una acción salvadora no lo veo así pero vamos te admito tu punto de vista que estás más cercano y luego pues no sé también un poco de esperanza de que realmente los pocos que estáis y la poca digamos parte de la humanidad que esté concienzada que estemos concienzada realmente vamos a tener la capacidad de lograr tenemos que ser cada uno de nosotros como un pequeño ministro de transición o sea nosotros tenemos que ser el esquema de Kant lo que os decía y lo que decía antes es que ya que yo digo muchas veces esto bueno aquí estamos las grandes empresas las organizaciones públicas y privadas el tercer sector pero esto es una cosa de nosotros es que esto es una cosa de cada uno de nosotros de que realmente que danos un plan danos un plan como individuos no como ayuntamiento ¿qué podemos hacer? danos diez cosas que digamos pues todo aquello que todo cuando realmente tú vayas a hacer algo piensas si realmente eso es sostenible teniendo en cuenta la definición de sostenibilidad y teniendo en cuenta todo lo que has escuchado en esta hora o sea decir bueno realmente bueno yo pues yo vamos estaría feliz si la gente dejara realmente de consumir plásticos eso se tenía que imponer por ley eso se tenía que ser por ley por ley ya bueno pues simplemente pues evitarlo dentro de lo que cabe y nosotros como individuos nos dicen que nosotros somos consumidores y tenemos la llave y las empresas dicen que es que el consumidor realmente es el que manda bueno pues eso es lo que dicen pues vamos a a ejercer ese poder que tenemos por supuesto los residuos los residuos son muy importantísimos no es difícil de conseguir no no si fácil no es porque te obligan de alguna manera te obligan tú vas a comprar algo y ya está en vuelto el plástico y el coche eléctrico tampoco es la solución entonces a nivel vamos a tener que esto conlleva una renuncia brutal ojo a unas comodidades a las que estamos más que acostumbrados o sea es una renuncia pero bueno es que no queda ¿tú crees que seamos capaces de renuncia? que no tiene pinta es que no tiene pinta no tiene pinta o sea debería ser pero no va a ser y poco a poco pues mira yo creo vamos yo soy optimista optimista porque veo que es verdad que luego cuando a mí me mandan un montón de informes de todo tipo porque claro los 17 objetivos mira Raquel que es la que me ayuda a lo saber y ya no sabemos qué hacer para que sea capaz de leerme todo lo que tengo que leer porque claro los 17 se tocan todo y tampoco me hablan de agricultura como me hablan de movilidad o yo que sé se tocan todos los palos sí que es verdad yo creo que yo bueno yo soy optimista y yo considero que para el 2030 lo que ahora solo un 13% de la población habla de ello y somos los frikis ¿no? las hippie activistas estos casi sesantones que es mi caso ¿no? yo estoy convencida que esto ya hablaremos todo y mucho grupo a ti en los medios de comunicación muchísimo tendríamos que estar hablando de esto y no de otras cosas pero bueno bueno Jorge quería preguntar algo luego sí te quería hacer una pregunta bueno antes un poco por contestar a la reflexión que decía yo sí me creo que las pymes son capaces de mover esto más que las grandes por lo que decías de los objetivos que tienen pero porque las pymes su objetivo no es no es el beneficio sino que es el valor de la empresa y en el valor entran las expectativas de crecimiento de riesgo y entran muchos otros elementos que sí que se pueden conectar con todos estos objetivos de desarrollo de innovación y es verdad lo que dices alineados con los accionistas que al final los accionistas somos los grandes accionistas con los que tenemos las acciones de telecomunicación pero bueno mi pregunta iba por otro lado esta mañana me miraba a las emisiones ¿qué país es el que más está emitiendo? eran datos un poco viejos no he buscado mucho encontrar algunos del Banco Mundial y solo hablo de las emisiones de CO2 ya sé que hay muchísimas más cosas en el tema medio pero por hablar solo de las emisiones de CO2 China era eran datos del 2014 y era el 30% de las emisiones solo China un país Estados Unidos me parece el 14 bueno si sumábamos India China y Estados Unidos es el 50% de las emisiones de CO2 efectivamente ya añadimos algunos otros países de Rusia el acuerdo de París en su principio solo estaban el 55% de las emisiones mundiales España es el 0,6% quiero decir que en general en Europa no somos culpables más que una porción relativamente pequeña al menos de las emisiones de CO2 sin embargo si somos los más concienciados un poco de respuesta ya has dado durante la charla porque hablabas de liderar desde Europa pero qué posibilidad hay de influir sobre China sobre qué entiendes tú que pueden hacer los gobiernos y las empresas para mover a esos empresarios chinos americanos los chinos y los americanos nosotros estamos convencidos esto lo comentamos dentro de pero vamos yo no tengo mucha más información que tú más que cosas que me leo que me llegan de Naciones Unidas están haciendo mil cosas más de las que dicen lo que pasa los chinos no solo cuentan a nadie porque no les importa a nadie más que a ellos cuando lees más cosas a qué te refieres por ejemplo ellos están desarrollando ciudades enteras de 10 y 14 millones de habitantes directamente ya con sistemas sostenibles y las están haciendo China tiene una ventaja con respecto al resto del mundo es que saben perfectamente quién va a gobernar dentro de 20 años porque es el mismo que está gobernando ahora pueden planificar todo y ahí están diciendo y están haciendo ciudades se supone entre 10 y 15 millones de habitantes y además al día siguiente dirán y tú te vas a vivir ahí y tú te vas a vivir ahí y tú te vas a vivir ahí se acabó el problema entonces cuando nos demos cuenta los chinos nos habrán adelantado con la izquierda con la derecha y porque para empezar ellos mismos son un problema para ellos mismos porque son 1.700 millones de chinos que el día que están adquiriendo ya una capacidad adquisitiva que ellos mismos se van a ver de alguna forma ahogados en su propio sistema entonces eso se supone que el gobierno chino está actuando muchísimo más de lo que parece que está actuando de momento sí de momento hasta el año pasado iba abriendo una 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 mina de carbón que ahora los portales pero ahora ya no por lo menos son las cosas que me dicen y en Estados Unidos pasar a tres cuartos de lo mismo porque este presidente es como es pero luego te vendrá otro dentro de cuatro años porque este gracias a Dios solo cuesta cuatro años más que seguramente será del otro bando y volverán y entonces las empresas americanas en el momento que dejen de venga otro que no le den los incentivos que les ha quitado estas para hacerle una transición pues pasa un poco lo mismo eso es lo que hablan que yo escucho que yo cuando empiezo con estos debates yo me siento ahí y los dejo más muchas gracias Alicia muchas gracias Clara tenía ganas de conocerte luego te saludaré a la gente personalmente ¿no crees que los objetivos tienen contradicciones importantes me explico good jobs ¿vale? and economic growth crecimiento cuando estamos hablando aquí de que crecer no es lo más y que las empresas buscan crecer y que crecen capitalismo etcétera con lo cual ya se puede crecer pero se tiene que crecer de otra forma claro pero economic growth es crecimiento económico pero cuando la agenda habla de crecimiento económico ¿vale? es lo que realmente necesitan otros países porque nosotros muchas veces cuando hablamos de la agenda solo lo focalizamos en España o en Europa y tenemos que pensar que hay un crecimiento económico todavía que adquirir por una cantidad de países que por ejemplo se calcula que más de me parece que en este momento eran 5.800 millones de habitantes trabajaron en la economía informal yo creo que estamos confundiendo economía con prosperidad bueno es que prosperity growth sería más ¿no? o sea porque es que si tú le pides un 2% al planeta o sea a la economía eso es un 2% de recursos que estás extrayendo del planeta con lo cual pues llega un momento que habrá no es como o sea no es que haces o sea no es como lo haces para tener ese crecimiento pero que sea un crecimiento sostenible yo creo que eso es una contradicción es mi punto de vista y luego bueno puede ser esto así no diría que no y luego responsible consumption consumption consumo exhaustación diccionario sinónimo pues nosotros consumimos consumimos recursos pero ¿por qué tenemos que consumir recursos y no usarlos? al final lo que queremos es el servicio y bueno entonces quizá es una debate de semántica no es o sea es un debate de semántica que tengas que utilizar no pero es un debate de semántica que implica tiene muchas implicaciones detrás no si si entonces si ya no por si estás diciendo economic growth ¿qué va a decir una empresa? yo lo que quiero es pues no lo sé pero yo me imagino que si si estuvieran tantísimos meses para realmente desarrollar los 17 objetivos que no iban a ser 17 iban a ser 10 luego pasaran a 15 y al final deciden que fue 17 la verdad es que yo nunca me he parado a pensar yo no me he estado literal yo sí que me he parado y entiendo porque el club de Roma no lo está asumiendo entre otras cosas porque tiene una sin o sea está muy bien pero yo creo que sí que hay un plan B un plan B me refiero el plan es este el plan es este te gustará más te gustará menos podremos sustituir consumo por uso podemos cambiar economía por prosperidad que ahí estoy totalmente a acuerdo contigo porque cuando se habla de prosperidad significa no solo la prosperidad económica efectivamente pero el plan es este y plan B no hay ¿por qué? porque no nos da tiempo a desarrollar otro plan a lo mejor no es perfecto lógicamente todo es susceptible de mejorar y me imagino que poner poner de acuerdo a 190 países o 176 países que podemos pues tampoco fue fue muy fácil pero bueno lo que tenemos es que no llegamos en este momento no tenemos a lo mejor al año 2030 vamos más enfocados y entonces habrá otros objetivos del 30 al 45 que nos permitirán hacer esas multiplicaciones que tú estás comentando que me parecen muy acertadas sí señora ¿por qué no? sí porque no estamos ahora para cambiar el plan sino para de momento no estamos para cambiarlo sino para implementarlo con sus deficiencias no pero tiene que ser se supone que es ¿qué? buscar equidad a ver queda un poquito de tiempo para alguna pregunta más que había madre mía hay tres preguntas un momento perdón creo que antes había levantado la mano una persona del pueblo perdón crecimiento supongo que tiene que haber porque si hace esa realidad tiene que haber personas con un PIB con una producción mundial si ahora no hubiera crecido esa producción estaríamos más pobres que las ratas tiene que haber crecimiento tiene que haberlo sostenible me alegro que me hayas abierto este mundo lo tenía muy desconocido y me ha gustado mucho pues nada no lo tenía ahora sí usted por favor sí ¿en qué sitio coloca la energía nuclear como limpia? hombre la energía nuclear sucia no es ¿vale? pero tiene un riesgo brutal de hecho bueno Alemania después de del accidente de Japón decidió que se iba a desnuclearizar y lo está consiguiendo y los demás países tendrán que tengan protestar y tendrán la oportunidad de hacerlo seguirán la senda que han abierto otros sí pero básicamente se considera que es limpia bueno no no con riesgo no con riesgo no es limpia y además tiene mucho riesgo mucho riesgo ¿qué postura adopta en los americanos? pues a ver yo en el entorno que me muevo en Estados Unidos lógicamente somos o sea yo donde me muevo da gusto porque todo el mundo hablar de estas cosas es lo más normal lo mismo ahora bien cuando estamos en Nueva York sales del edificio y pones el pie en la primera avenida te das cuenta que el 90% de los americanos pasan olímpicamente del tema es más o sea te ven con el pie ni siquiera saben lo que son y lo tienen justo a la vuelta de la esquina y luego están los que realmente sí porque ya sabéis que Estados Unidos tiene siempre los dos lados o sea son los más para unas cosas y los más para otras cosas y y bueno yo creo que están un poco con nosotros se calcula que el 12% de su población sí que saben lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y los que están a favor pues están muy a favor ellos sí que tienen que cambiar su cultura pues son unos países que multiplican el residuo de un europeo por cuatro o sea lo que nosotros consumimos ellos lo multiplican por cuatro es una barbaridad los aires acondicionados estamos hablando de salud sostenibles en el Congreso de la Universidad de Colombia y estamos en el escenario sí pues decidió digo ¿pero esto es por la gripe o por qué? o sea ¿queréis matar a todos los bichos y dé paso a nosotros? porque es increíble o sea todos los aires acondicionados a todos pues nada pues nada y un abrazo